Hola, mi nombre es Federico Moreno-Breser, soy director de animación y artista digital. He realizado trabajos para clientes como Disney, Ford, UNICEF, YPF, Netflix y Televisión Española, entre otros. Mi curiosidad me llevó a descubrir la realidad virtual como una herramienta de trabajo profesional en 3D. Es una experiencia incomparable. Combina la acción de pintar y esculpir al mismo tiempo. Te permite situarte y coexistir en un mismo espacio donde puedes caminar alrededor de tu propia creación y verla en una escala real. Para realizar mis proyectos en realidad virtual, utilizo un software llamado Quill. Es un software muy potente que permite crear el modelado 3D trabajando como si fueran pinceladas de un programa de dibujo aportando expresividad gráfica al modelado 3D. Poder trabajar esta herramienta sin las limitaciones del lenguaje técnico permite que ilustradores y artistas tradicionales se acerquen a este medio para potenciar su creatividad. En Quill, con solo un par de herramientas de pintura y color, podemos construir nuestros personajes y escenarios de manera intuitiva, permitiéndonos enfocar nuestra energía y tiempo en lo creativo y artístico. En este curso de Domestika, aprenderás a crear personajes y escenarios con tecnología de realidad virtual, utilizando el software Quill como herramienta. El proyecto final del curso será la construcción desde cero de una escena completa que incluirá el entorno y los personajes, que luego exportaremos y renderizaremos en Octane Render. Comenzaremos aprendiendo los comandos y funciones básicas de Quill. Aprenderemos las diferentes herramientas de creación y sus funcionalidades junto a metodologías de trabajo que te permitirán comenzar la producción. Los ejercicios van a estar enfocados en la creación de un personaje desde cero y de un escenario compuesto por un interior y un exterior. Luego, aprenderemos a pintar los elementos creados, a trabajar con el personaje y a posarlo. En la etapa de postproducción, integraremos los assets creados en Quill mediante ejercicios con Octane Render para darle un acabado de alto impacto visual. Al final del curso, contarás con los elementos necesarios para trabajar con la herramienta Quill y crear fácilmente tus propios universos en 3D. No requerirás conocimientos técnicos para poder introducirte en Quill, pero te sentirás más familiarizado si tenés formación en artes visuales y en software de animación y creación de 3D. Necesitarás una computadora con potencia suficiente para mover VR, un headset de Oculus con Touch Controllers y el software Quill. También Octane Render para la última parte del curso. Transformá tu manera de trabajar en 3D con el poder de la realidad virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.